Hola, les voy a hacer una receta de calamares fritos o calamares afanados, una receta súper rica y muy fácil. Vamos a empezar. Ok, empezamos por acá, entonces tenemos el bowl, voy a poner un huevo, vamos a batirlo, ahora la salsa ingresa o salsa perrins, pimienta, sal, tengo los calamares, a los calamares vamos a ponerle unas gotas de limón, vamos a ponerle sal. Bueno, ahora voy con los calamares, van para la marinada del huevo y la salsa inglesa. Mientras el aceite se termina de calentar a 180 grados vamos poniendo los calamares. Puesto a un lado y lo sacude, acaso está bien, a darle el exceso de harina. Hay, está muy bien. Ahí está. Vamos a ponerle沒關係. Justo ahora que salen del aceite es la hora de salarlos, ahí es que absorben mejor. Acá está la mayonesa de ajo y la salsa picante. Vamos a mezclar un poquito. Bueno, calamares fritos o calamares apanados, una receta muy sencilla, súper rica. A ver qué tal. Recuerda, si te gustó dale like y suscríbete. Chao. Los ingredientes, entonces calamares, harina de trigo, limón, salsa inglesa, sal, pimienta, un huevo. Y vamos a acompañarlo con una mayonesa que yo tengo de ajo y le vamos a poner salsa picante. La mezclamos y va a quedar súper rica. Un muy buen acompañamiento, igual que el limón. Chau. 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 Chau.